Buenos días, Dios les bendiga a todos. Y muy contento estar esta mañana de vuelta con todos ustedes. Y bueno, ayer ha sido muy lindo también, he tocado de todo. Y bueno, he tocado también chacarera, samba. Y ahora voy a cantar, voy a empezar cantando una milonga. Y hice así. Si yo no hubiera nacido para cantarle a mi Dios, sería mucho mejor que nunca hubiera nacido. Pero estoy agradecido de nacer y de cantar, de vivir y de luchar. Sin prisa pero sin pausa, por la sópera la caulla de Cristo en todo lugar. Hoy el mundo está cambiado y está cambiada la gente. Nadie sabe del presente, del futuro y del pasado. Hoy todos son licenciados. Hay título por doquiera, pero a la paz verdadera no se obtiene con diploma. Del arma es una paloma que no conoce frontera. Hay hombres que son valientes, si se trata de pelear, pero si hay que trabajarlo, se achican completamente. La fe mancobar de mente de Jesús nuestro Señor. Salga vivo del error y viva decentemente. Yo tengo el mensaje justo para lo que necesitas. Si tu corazón palpita y deja de hacer lo injusto, trata de no darle gusto a lo que la carne te pide. Y el día que tú te olvides del pasado, senagoso, tendrás un padre amoroso y un hermano que te pide. Los hermanos se han unido, porque es a la ley primera. Dice una frase certera de un poeta conocido. Seamos agradecidos a la sangre de Jesús. Hacemos siempre la luz, como Pedro, Juan y Pablo. Tanto de Pablo, Santiago y Ana Baza a Jesús.